Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa envidatita Ay, hazlo de riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, peli negrona, to' plasticona Una cosa que impresiona, no he preparado pa' vivirla y yo, ahora te dicen la triple M